Hoy me voy De tu lado ya no aguanto más Yo no soy Tu muñeco de juguetino Ya yo me cansé de andarte mendigando amor Yo no soy así Porque en una relación se necesitan dos Y yo estoy solo aquí Perdiendo mi tiempo tratando de salvar Esta relación que tal vez quizá no tiene salvación Y yo me voy Porque aquí ya todo se acabó Ya no soy Bienvenido en esta relación No seré Un muñeco de juguetino Yo me voy Que haría libertad Te doy Te doy Y me pregunto qué pasó con este amor eterno que tú me duraste No me diga que se te acabó Que ya no queda nada en ti y de mí Me pide que olvide lo que viví Pero como olvida la noche de pasión Ese derroche de amor Entra esa vara en su amor Y vivimos los dos No me diga que se te acabó No diga nada Escucha por favor Jamás a nadie me han digado amor Contigo lo hago es porque te amo amor A mí se ponemos el corazón Que no hay razón Y yo me voy, porque aquí ya todo se acabó Ya no soy, bienvenido en esta relación No seré, tu muñeco de juguete, no Yo me voy, tu querida libertad te doy Te doy Chiro Pichonta Music, Mario Music El Test del Jordan, Romántico Adictivo Ya yo me canse de andarte mendigando amor Yo no soy así, no Bye, bye Chiro Pichonta Music Chiro Pichonta Music Chiro Pichonta Music Chiro Pichonta Music Chiro Pichonta Music